Dios te salve María del rocío señora luna, sol, norte y guía y pastora celestial Dios te salve María todo el pueblo te adora y repite a porfía como tú no hay otra igual ole, 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 ole ole, ole, ole a rocío yo quiero volver a cantarle al abril en confe Por uno olé, 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 olé. Al rocío yo quiero morrer, a cantarle a la vida y con fe, por uno olé. Dios te salve María, manantial de dulzura, a tu pie noche y día, te venimos a rezar. Dios te salve María, un rosal de hermosura, eres tu madre mía, de pureza virgina, olé. Olé, 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 olé. Al rocío yo quiero morrer, a cantarle a la vida y con fe, por uno olé. Olé, 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 olé. A Rocío yo quiero morrer, a cantarle a la biecommé, por uno ole. A Rocío yo quiero morrer, a cantarle a la biecommé, por uno ole. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!